Bienvenido a Ingeniando conmigo. En este video te mostraré cómo puedes acceder a un menú oculto que tienen los vehículos Honda, con el que podrás realizar autodiagnósticos de los equipos electrónicos del mismo. En el video de hoy vamos a explorar un tema poco conocido, pero útil para los propietarios de vehículos Honda del 2013 en adelante, y es acerca del menú de diagnóstico oculto en el sistema de infoentretenimiento. Pero antes de mostrarte el procedimiento, quisiera recordarte que si te gustan estos videos, puedes apoyar el canal dando a Me Gusta, suscribiéndote y activando las notificaciones. Es gratis y me ayuda a seguir creciendo para atraer más contenido. Es importante mencionar que este menú está diseñado principalmente para los técnicos automotrices y este cuenta con opciones para hacer algunos ajustes a varios sistemas, por lo que te recomiendo no hacer ningún ajuste a menos que sepas lo que estás haciendo. Un mal ajuste podría afectar el funcionamiento del vehículo, como también podría dañar la unidad de infoentretenimiento. Teniendo claro lo anterior, este menú es una excelente herramienta, ya que nos permite acceder a información técnica y verificar el estado de varios sistemas electrónicos del vehículo. Acceder a este menú oculto es más fácil de lo que piensas, simplemente necesitas presionar simultáneamente el botón de encendido, el botón de menú y el botón de iluminación o dimmer. Esta combinación de botones puede variar según el modelo del vehículo y para este video estoy utilizando un Honda Accord 2016. Entonces, aquí te muestro cómo. A veces hay que intentarlo varias veces porque se deben presionar los tres botones al mismo tiempo. Y así de fácil se accede al menú oculto. Al entrar en el menú de diagnóstico, podrás ver dos opciones principales en este apartado, ya que también existe otro submenú con opciones más avanzadas, que te mostraré más adelante. La primera opción que vemos es para autodiagnóstico, donde el vehículo revisará las funciones internas, las conexiones y etc. Mientras que en la segunda opción tendrás acceso a informaciones detalladas de los sistemas y como también a algunas configuraciones. Procedemos a entrar a la primera opción de autodiagnóstico y en esta podrás ver cómo están funcionando los diferentes sistemas electrónicos, dependiendo del color que esté mostrando. También podemos presionar sobre cualquier sistema y este mostrará más información de cómo está funcionando. Volvemos atrás y podemos verificar otros sistemas, por ejemplo, las cámaras, en este caso la cámara lateral del retrovisor. Y así sucesivamente podemos verificar el sistema que deseemos de manera rápida. Ahora procedemos a entrar a la segunda opción y en esta podrás ver información más detallada de los sistemas, tales como el chequeo del monitor, chequeo de la unidad, revisar el audio, las líneas guías de las cámaras, configuración de funciones, estatus del vehículo, etc. Entramos a revisar el monitor y aquí tendremos opciones para ajustar el color, el touchscreen y la posición de la cámara trasera. Aquí podemos moverla internamente si fuera necesario ajustarla. Te recomiendo no modificar la posición si no es necesario. Le echamos un vistazo a las opciones de la unidad de infoentretenimiento y esta nos mostrará mucho más opciones vinculadas a esta. Por ejemplo, podemos ver la información básica de la unidad, los protocolos de comunicación CAN, el USB, el estatus del vehículo, el micrófono, Bluetooth, el Wi-Fi, funcionamiento de los botones físicos y las diferentes cámaras. También veremos los sistemas relacionados con las antenas, la radio digital y Sirius XM, el CD player, el GPS, opciones sobre el funcionamiento del aire acondicionado, hacer diagnóstico del sistema de telemática del vehículo, etc. Seguimos indagando y entramos a la opción para revisar el audio y veremos dos opciones. La primera es para revisar el sistema de cancelación activa de ruido y en la segunda podemos revisar cada bocina por separado, subiendo y bajando el volumen de esta, en caso de que sospechemos que una no está funcionando. En la próxima opción podemos configurar y ajustar las líneas guías de la cámara trasera. Aquí podemos ajustar las líneas que van fijas, como también las guías dinámicas que se mueven al girar el volante. En la próxima tenemos la configuración funcional y en ella podremos ver opciones para actualizar el sistema, borrar o restablecer los datos de respaldo del usuario, guardar la memoria del usuario, la cámara del retrovisor, etc. También podemos ajustar el Android Auto y CarPlay. En la opción del estatus del vehículo podemos ver informaciones básicas como el número de chasis, la velocidad, etc. Y en la opción del GPS podemos ver informaciones acerca del mismo. Después de haber visto lo que nos muestra este menú y lo que podemos hacer en él, también existe otro menú con configuraciones más avanzadas y para acceder a él solo hay que dejar presionado el botón Menú por unos segundos. Y así de fácil ingresamos. Aunque es importante mencionar que este menú es el más peligroso a la hora de hacer ajustes y modificaciones, ya que para hacer ajustes aquí es recomendable tener algo de conocimiento acerca del sistema que configuraremos. Por ejemplo, en él puedes modificar el número de serie de la unidad. También puedes configurar el abanico, los ajustes de la pantalla y los ajustes de entrada por gestos, la configuración del ángulo del volante y la configuración de funciones especiales. También podemos ver los resultados de los ajustes del ángulo del volante, los servicios de comunicación de emergencia y el 911. De igual modo, podemos modificar la configuración para las distracciones, etc. Aquí también podemos tener acceso al sistema Android, donde podemos modificar y configurar lo que necesitemos, así como tener acceso al modo desarrollador del sistema. Espero que este video te haya sido útil. Y recuerda, cualquier ajuste que hagas incorrectamente podría tener consecuencias negativas en el vehículo. Si te gustó el video dale a me gusta, comparte con tus amigos y suscríbete para que no te pierdas los siguientes videos que subiremos, ya que este canal no solo será en el área automotriz, sino también en el área de ingeniería, construcción, tecnología, educación y más. ¡Gracias!